Intensa movilización de unidades de emergencia debido a una explosión por acumulación de gas. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Patriotismo 411, esto es en la colonia San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito Juárez. Debido a esta explosión, dos personas fueron atendidas por paramédicos, además de que las mascotas, tres animalitos, resultaron lesionados. Uno de ellos resultó con quemaduras. Esta explosión por acumulación de gas fue de dimensiones considerables, ya que por lo menos cuatro departamentos resultaron gravemente dañados, además de oficinas y casas aledañas. Al lugar han llegado elementos de protección civil de la Alcaldía, quienes estarán valorando todos los inmuebles que se encontraban alrededor de este predio. La zona se encuentra completamente acordonada. Incluso ha llegado personal de la Guardia Nacional, así como del Ejército, debido a las dimensiones de esta explosión por acumulación de gas. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.